El secretario general de la sección 59 del CENTE, Joaquín Echeverría Lara, afirmó que por instrucciones de la dirigencia nacional de este sindicato, se retrasará la convocatoria que aliza el relevo de la dirigencia. Nosotros ya hicimos llegar el planteamiento y la respuesta de la dirigencia nacional es que debo continuar como secretario general, al igual que todos los integrantes del comité, de aquí hasta que se emita la convocatoria y se lleva a cabo el congreso seccional en donde sería yo relevado de mi cargo. Pero también comentar que el congreso de las 59 se estaría haciendo a la par que el congreso de la sección 22, esto debido a que hace cuatro años en las mismas fechas y en los mismos tiempos se llevaron a cabo y yo creo que en este periodo que ya acabamos va a ser de la misma forma, los mismos tiempos y en las mismas fechas. Yo considero que si no sale en esta semana la convocatoria, pues diríamos que los congresos se estarían haciendo después de la toma de protesta al gobernador, porque si saliera en esta semana, el congreso se haría en un mes, porque es con 30 días de tiempo que hay y diríamos que habría nuevas dirigencias cuando tome protesta al gobernador. Pero si no salen las convocatorias, diríamos que se estarían haciendo estos congresos después de la toma de protesta al gobernador. Considero que esa es la fecha que está marcando estos grandes eventos. Explicó que el 26 de septiembre del 2016 venció su tiempo para ser relevado, sin embargo, ahora será hasta que el congreso seccional emita la convocatoria. Dijo que este proceso debió salir en el mes de septiembre o octubre, de lo contrario se estaría llevando a cabo después de la toma de protesta del gobernador del estado, probablemente hasta enero, casi en el mismo tiempo en que la sección 22 del CENTE renueve su dirigencia. Nosotros empezamos el día 26 de septiembre del 2012, por lo tanto estatutariamente nuestro periodo concluyó el 26 de septiembre del 2016, sin embargo, la dirigencia nacional estableció que tenemos que continuar al frente de nuestros comités ejecutivos en tanto se llega al congreso. El líder de este sindicato precisó que estarán a la espera de esta convocatoria para culminar su periodo tras cuatro años de estar al frente de la disidencia magisterial surgida en el año 2016. El profesor Joaquín Echeverría suplió el cargo de Erika Rapsoto en junio del 2011 y el 27 de septiembre del 2012 fue nombrado dirigente para el periodo 2012-2016. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez. ¡Gracias!